Oiga, vamos a platicar del sobrino-nieto de doña Irma Serrano, la tigresa. Irmita, porque compartió todos los detalles de la lucha legal de la señora pues para recuperar todas sus propiedades. Vamos a ver qué vamos a decir. Luis Felipe García Morales, sobrino-nieto de Irma Serrano, detalló el resultado de la última audiencia efectuada en contra de Pilar León por administración fraudulenta, realizada este 15 de noviembre. Hoy el escenario tiene que ser en recuperar las cosas de ella, ya no en defenderte. El escenario tiene que ser en un tema de justicia. ¿Y qué viene? Pues bueno, agotar las instancias en el tema de Pilar, que es presentar los testigos, presentar las pruebas. Que yo estoy muy tranquilo en el sentido que tenemos un caso sólido porque es muy evidente, hay papeles, hay evidencias, hay investigaciones de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. García Morales asegura que dentro de las pruebas que se presentan en el caso hay videos del maltrato a la llamada tigresa. La trataron mal. Hay mucha gente testigo de ver cómo la dormían, cómo la trataban mal, cómo no le daban su lugar. Yo personalmente tengo videos donde la tenías, donde llegaba a verla y estaba dormida porque la empastillaban. El sobrino-nieto de Irma Serrano aseguró también que con bazares que realizó Pilar León, se perdieron parte de sus joyas, muebles y piezas de arte. ¿Cómo te explicas que de repente vayas a vender un collar de esmeraldas en 40 mil pesos y aparte te pagan con un cheque sin fondos? Fue vendiendo cuadros y fue vendiendo muebles y fue vendiendo abrigos y fue vendiendo cosas, ¿no? Hacía bazares. Lleven lo que quieran y casi casi de a 5 pesos. O sea, es gente que por eso es que no tiene nada y por eso es que están como están. Como dato anecdótico, Irma Serrano sostuvo un romance con José Alfredo Jiménez confirmado por la familia del compositor, quien le escribió el tema Si nos dejan y como prueba una carta con la letra que tiene Patricio Zambrano. Hay una carta que tiene un señor desconocido que me cae muy mal de Monterrey, Nuevo León. ¿El Pac? Sin p***. Que le robó papeles, cartas, relojes, bueno, mil cosas. Pero él tiene esa parte. Reporto para hoy, Esmeralda Domínguez.